Llegaron los canteros con sus guitarras cantando alegres Llegaron los canteros La varela colorada Quiere el beser y tu amor ¡Muy bien! Llegaron los canteros Caliéndose de borracho Diciéndole a los vaqueros Entre el pez de coro gacho Diciéndole a los vaqueros Entre el pez de coro gacho ¡Aploró! Llegaron los canteros Ya lo laceré Ya lo querré Ya lo cumple Ya se lo hace Ya lo acerré Quiere mostré Llegaron los canteros Ya las cumple Llegaron los canteros Ya lo cumple ¡Eso no sé! ¡Ay! Si no sabes te enseñaré ¡Ah! 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 Llegaron los canteros Llegaron los canteros Si no sabes te enseñaré ¡Ah! La franquera colorada Y el becidito de amor La franquera colorada Y el becidito de amor sin considerar que su padre sería coro, sin considerar que su padre sería coro, cuando coro viene a amar. Ya no lo sé, ya no lo pierde, ya no tuve, ya se lo eché, ya no cerré, ya no parré, ya no tuve, ya no cué, ya no lo eché, ya no llamé, a los viejos, eso no sé, ahí sigo, sabes, te enseñaré. Toma, 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 torito, toma, torito de la barranca, si quieres comerse libre, torito de la estraga, zapatolo que allá viene, zapatolo que allá va, mi pensamiento va y viene, mi pecho toco social, yo vivo en un gran carito por fuera de la Bulgaria. ¡Gracias! 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 Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Para volver contigo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Cansado de llorar Te quise olvidar Pero no puedo lograrlo Estoy arrepentido Enfermo triste y solo De aquí en mi sufrimiento Te pido y que perdones A mi pobre corazón Quisiera saber Si todavía me quieres Hoy quiero volver Que me quise 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 Y quise No puedo lograrlo Estoy arrepentido Enfermo triste y solo Y a ti en mi sufrimiento te pido que perdones a mi pobre corazón Quisiera saber Y a ti en mi sufrimiento te pido que perdones a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Y a ti en mi sufrimiento te pido que perdones a mi pobre corazón Y a ti en mi sufrimiento te pido que perdones a mi pobre corazón Quisiera saber Y a ti en mi sufrimiento te pido que perdones a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Y a ti en mi sufrimiento te pido que perdones a mi pobre corazón Quisiera saber Antes de continuar Quisiera saber Quisiera saber Quisiera Quisiera saber 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 El nombre de Dios podrá castigarnos Las demás opiniones, mi cielo, me salen sobradas Y no seré para ti nada más debatido algo Cuando tú me diste el dolor, ya te estaba esperando Tú no puedes dejarme de amar y odiarte Porque estamos unidos de la luz y el sabio es cantar Solo a verte, en la mano de Dios podrás enamorarnos Cuando tú me diste el dolor Yo te estaba esperando Ok, dice Juan Morales, en mi casa yo mando Cuando no está mi mujer A los estudiantes de la masterclass No sabíamos que iba a cantar Improvisamos Es un arte, acompañar sin saber qué tono Pero se dieron cuenta de algo que les digo hoy en la clase Todo el tiempo la mente, la tensión, lo que está pasando Porque nunca sabe uno qué va a pasar Cuando él sabía que iba a terminar Él volteó muy cortesmente y dijo Vamos, final Sí, hay que estar pendiente Y todos captamos eso Porque, otra vez Un sol faliciense, una ranchera y la morena Un sol faliciense, una ranchera y la más Un sol faliciense, una ranchera y la más Cucería, una ranchera y la más Un sol faliciense, una ranchera y la más Cuando me llevo a tu casa Para estar en el boletín y allá Me dicen lo que le pasa Ay, miradá, miradá Ay, miradá, ya te he dicho que no siempre es Ay, miradá, en las cubas junto al camino Hoy que pasa el pasajero, ay, miradá Se corta el mejor vacío Ya te he dicho que no siempre es mi vida Las cubas junto al camino Ay, miradá, miradá Ay, 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 buenísima jardinera Ay, 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 buenísima jardinera Si no te quieres hablar Algo más se me asimiera Algo más se me asimiera Con tu modo de mirar Ay, 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 buenísima jardinera ¡Gracias! 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 ¡Orena! Yo creo que una sorpresa para ustedes y una sorpresa también para mí. Si recuerdan años atrás, los campeones tenían un poco rí, que le decíamos el jarocho. Tocábamos el rochito, el kerrete y cerrábamos con el cascabel. Lo que pasa es que a través de los años, todos los marichos tocan poco cascabel, poco cascabel, poco cascabel para impresionar. Y como dicen en inglés, between you and I, I got tired of cascabel, so we don't play cascabel anymore. So, le dije a Chuy, no quiero que muera el jarocho, pero ya no quiero ir en cascabel nunca. A ver qué haces con el jarocho, entonces no voy a tocar porque yo no me la sé, no acepto. Ellos estudian, se juntan ahí en la casa del señor Rodríguez y está muy lejos de donde yo vivo. Me lleva dos, tres horas llegar y no tengo el tiempo para andar manejando. Entonces, ellos ensayan solos y yo me ensayo con ellos. Es una sorpresa, la primera vez que se va a tocar el jarocho nuevo. Después otra vez una cascabel ranchera y después lo que ustedes quieran, ¿ok? Lo que quieran. ¡Jarocho! ¡Cascabel! 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Quiero que mis amigos sin que se ofendan me dejen solo. Porque me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento. Música 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 Por tu típica resueña, en ese aceite mordido, por eso mi maña, por eso mi maña llego de amarte solo a ti. ¡Qué bonitos a tus pies, debajo de esas nocejas! ¡Qué bonitos a tus pies, debajo de esas nocejas! Que elạcita no los deja, hace ni siquiera gran majestad, una mujer en el euro de estas vidas sabiduosa De salud De la Dios quisiera De salud, de Dios quisiera Para que te salve a gozar Y decirte Niño hermoso Que eres libre Linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el calor De la rosa Como el calor De la rosa Que eres linda y hechicera ¿Cómo dicen en inglés? Levanta las muellas Ah, miren están bien Voy a hacer lo que normalmente hago Mientras los carteros están en el escenario No importa donde estemos Y me gusta proyectar Alegría Gusto Pasión Hemos estado en salas muy exclusivas En todos Estados Unidos ¿Ok? Y a mi no me importa Al público le digo a Chuy Lo presento como director musical Le digo a Chuy Teaga Para volver a la gente en ambiente Denme un aplauso Para nuestro director musical El señor Jesús Chuy Guzmán Un aplauso por él Ahora te invité a Chuy No vete Chuy No vete Chuy No vete para acá Te invité a trabajar también Quiero que hagas exactamente Lo que hacemos en salas de concierto Exclusivas eh En salas de concierto Y le digo a la gente Que hacemos los mariachis Para empezar a sentir La alegría La pasión del mariachis Hacemos un grito Chuy Les va a dar un grito Y ustedes después Cuando yo cuente hasta tres Gritan todos A mi TODOS La mesa directiva De Tumson La secretaria Lo orden Todo el mundo va a gritar Todo el mundo Ok Chuy Aquí va Dicen Si Ok ahora Todos Lo mismo que hizo Chuy Después de tres Ahí voy Una Dos Tres 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 A ver otro Tres No, no Otro grito Oye Un momento Un momento Un momento Un grito diferente Ok, después de tres, todos, todo el mundo Ok, uno, dos, tres, uno Ay, Dios mío Se oyen como coyotes Ustedes estarán, ok, lo siento mío, ok, es muy importante Ok, las seis más en clase Para unas seis y por topecas Ok, posiblemente ustedes están preguntando Ese que está ahí atrás de la torpeta, ¿quién es? Tenemos un elemento nuevo en los camperos Es muy fácil entrar a los camperos Pero también es muy difícil Porque mi nivel de calidad yo sigo que sean Primero, buenos músicos Y luego, buenos mariachis Y luego tienen que cantar ¿Sí? Entonces le voy a presentar al nuevo elemento Él se llama Gustavo Corríguez Y denme un aplauso para mi bienvenida para él Gustavo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Santa! ¡Gracias! El día que te encontré me enamoré Tú sabes que nunca lo he negado Con sangre lograste enloquecer Y yo cayendo trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Falta hacia la promesa de adorarnos Te hundiste en el olvido por ti Y a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito Amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se recibe con su miedo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y el alma se recibe con tu maldito amor Por 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 tu maldito amor El alma se despensa La mesa directiva Gloria, Vierfina, Lupita Al cabo es para mis compañeros Quiero dar un reconocimiento también A unos grandes amigos A unos grandes mariacheros también Que por años Han dedicado su tiempo y cariño A la conferencia de la conferencia Quiero que me den un aplauso para ellos Me refiero a mis amigos Compañeros del mariachi Los arrieros Están aquí ellos Párense, párense Párense, párense Juanito Ahí está Vale Un aplauso para los arrieros Están divertidos Muchas gracias Y les digo a todos Si quieren aprender El arte de cantar Vayan a la clase de Juanito La clase de canto Muy bien Juanito Te felicito Muy bien Gracias Muy bien Ahora Como les digo Los camperos Todos deben ser Básicamente Buenos músicos Y también Tienen que cantar Quiero dar la oportunidad Un gran compañero Un gran mariachero Lo que queremos mucho Él se llama Germán López Y nosotros Le decimos Chonte Chonte De cariño Yo quiero que le den un aplauso Para que cante una canción Ok Se dieron cuenta El valor musical De Chuy Guzmán Que se puso a tocar Trompeta ¿Sí? Chuy Le va a leer Trompeta Guitarro Vigüela Guitarra Toca todo Chuy ¿Sí? Ok Germán López Chonte Cantando Una de Vicente Fernández ¡Gracias! 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 A mis amigos Y que en sus brazos Fui dejando de quererte Que te aborrezco Desde el día de tu traición Y que hay momentos Que deseado estar fuerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de hablar Hay en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Siente que te voy a recordar Y hoy ni que mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida ¡Gracias! 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 Quiero que sepas la verdad No te he dejado de hablar Ay, en mi triste soledad Me han dado ganas de quitar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Estoy odiando sin odiar Porque respiro por la vida Ya no más una, únicamente para dar la oportunidad A otro campero que ha estado con nosotros Por muchos años Quiero que oigan eso, muy importante Este joven hace unos cuantos años Estuvo aquí en Tucson Vino como estudiante Y su sueño era estar con los camperos Yo le dije, ok Yo me voy a jugar Y yo le dije Está con los camperos Es un gran compañero Un gran elemento Su nombre es Jimmy Cuellar Y nosotros lo conocemos como el pollo El pollo ¿Y qué es el pollo en inglés? ¿Chicken? ¿Are you chicken? Ok Denme un aplauso para que Jimmy venga a cantar una canción de más Y ya nos vamos Una canción de más Ojalá Que veas un vecino como escuela El hecho que los camperos tocamos hoy aquí Mañana por favor todos Hagan preguntas Critíquenos Lo que hicimos mal No les gustó Díganlo Mañana hagan preguntas en su clase Fair level Second level Masters Pregunta Ok Le voy a decir a Marcos Dante de ustedes Porque no me escuchó Estaba muy ocupado En la clase de beginners Lo que dije en la clase Dos Y tres Y tres Y masters Lo más importante La música En el mariachi La mente Para absorber Lo que se les enseña Se explica Y luego La energía Porque el mariachi Tiene energía Yo no quiero que canten así Quiero que canten así Y así Ok Y luego Ya que tienen La mente Y la energía Le ponen El corazón Y la pasión Eso es el mariachi Es bueno que Lleva a su clase Ok Que la debía Ya sabes que dije Ok Jimmy Como yo no sé Pollo Que vas a cantar Ah Poeta y campesino No Mejor la voz De Luis Alonso No Entonces canta Lo que tú quieras Pues Grabado en ese rincón Como tú grabaste En mi corazón Esos tragos Esos tragos Que tomo yo Son pura tristeza Y son mi dolor Que fuiste Que fuiste Y no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo Que hasta me pongo Como un cobarde Que hasta me pongo Al robar ¿Cómo me? ¿Dejamos el himno de los camperos? ¿Está bien? ¿Fuera? ¡Fuera! ¿Camperos? Ok You safe Antes de cerrar Nuestro programa Ya te liberaba Muchas gracias Quiero también Dar reconocimiento A nuestros amigos De por allá San Antonio Que vienen Todos los años A ayudarnos aquí También en nivel 3 Por ahí están Jan Nieto Miguel Guzmán ¿Están aquí? Miguel Guzmán ¿Están aquí? Allá están Miguel Guzmán Con su familia Y Jan Nieto ¿Dónde está Jan Nieto? ¿Están bien allá? Ahí están Bueno, denme un aplauso para ellos Miguel, gracias Gracias Jan Ok 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 ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Sangre por ti! ¡Va en Dios! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!